muy buenas bienvenidos a un nuevo podcast del camionero geek estoy grabando con un smartphone que está bastante bien estoy utilizando la aplicación speaker studio y del smartphone es cuestión tampoco puedo comentar mucho porque hay un embargo hasta el día 25 embargo es que no se puede sacar contenido de este modelo de teléfono pero bueno es el honor magic 6 pro y llevo ya pues bastantes días probándolo y comentaros que es un pepinazo bueno se pueden ver las especificaciones en internet y tal y el diseño incluso y yo que llevo ya probándolo unos días pues puedo decir que es un verdadero smartphone top top vale es un gama alta top 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 así que habrá que tenerlo en cuenta porque va bastante bastante bien y la experiencia usuario me está gustando mucho sabes así que un adversario más a los típicos smartphones de 1000 euros estos de Samsung o de iPhone que siempre están ahí como los únicos no a este también les planta cara junto con los xiaomi de gama top top y todos estos no sé si se escuchará pero está tocando el puto pito el butanero que pasa por la de mi casa me revienta tío ahora se escucha otra vez hace eso pues para avisar a la gente que está por aquí dando vueltas ahora ya me da un poco igual pero antiguamente cuando mi hijo era pequeño y me costaba un montón que se durmiera pues cuando pasas a pasaba este por debajo de mi casa y tocaba el pito pues despertaba el niño tío me cagaba en todo sabes pero bueno bueno pues nada del smartphone este poco os puedo comentar ya os digo el día 25 pues cuando ya se pueda contar todo ya saque la review y todo pero ya os comento que de momento es un pedazo de bicho muy 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 recomendable vale si alguno quiere saber más información pues nada que busque en google porque está todo ahí filtrado ya pero bueno siguiente tema estoy probando unos micrófonos también inalámbricos que en principio son para smartphone pero también se pueden utilizar con la djios mac tion 4 con la cámara y con el ordenador son usb tipo c pero hay maneras de conectarlo a la cámara y lo enseñaré en mi review vale la djios mac tion 4 pues como tiene usbc le puedes conectar lo que es el receptor sí y los otros dos transmisores porque te vienen dos por si quieres hacer entrevistas pues te lo pones tú en el pecho tienen su propio imán aparte de su pinza está muy bien son de la marca maono que la marca me dice que se dice mono que se pronuncia mono pero es un poquito extraño sabes y creo que no valdrá ni ni 50 euros porque no sé si aún están a la venta o ya están a la venta no lo sé porque no he encontrado así para poderlos comprar en españa por lo menos en eeuu o por ahí en la página creo que valían 47 dólares o 57 dólares no me acuerdo son económicos y la calidad del sonido es bastante buena no pesan una mierda concretamente 12 gramos o sea el micrófono que te pones en el pecho pesa 12 gramos y suena bien además tienen cancelación de ruido y el alcance que tienen respecto al smartphone o a donde tengas conectado el receptor son 100 metros y funciona realmente me fui a la esplanada de aquí del polígono son castelló donde está la feria a probarlos y genial la verdad que llegan más 100 metros así que bastante bien y la calidad de sonido pues no me parece mala sabes así que en breve pues grabaré el vídeo también y lo tenéis en canal por si alguno está interesado en comprar unos micrófonos de este tipo para mejorar el audio de sus grabaciones ya sea con el móvil con la cámara o con la de jay por ejemplo con la de jay urmo action 3 no sé si funciona sinceramente porque no la tengo pero bueno en eso ando estos días probando el teléfono los micrófonos auriculares que si me os metéis en mi canal de youtube el camionero aquí pues vais a ver todo lo que he estado probando todos estos días hacía ya un tiempo que no grababa podcast y este podcast me sirve para probar un poco el micrófono también de este smartphone que ya sabéis que yo lo pruebo todo a fondo sabes qué más he estado haciendo pues he hecho un cambio en mi equipo yo tengo una sony a7 s3 y primero tuve el 24 milímetros f1.4 de sony lo tuve bastante tiempo luego lo vendí y me compré el 16 milímetros f1.8 de la marca viltrox lo he tenido bastante tiempo y me llegó para hacerle la review el viltrox 20 milímetros f2.8 y como a mí los 20 milímetros me gustan mucho esa distancia pues decidí vender los dos y comprarme el 20 milímetros f1.4 de sigma es un objetivo que ya ya tiene años yo ya lo había probado en el pasado pesa muchísimo pesa yo creo que un kilo cada prácticamente un kilo y lo compré de segunda mano y la verdad es que es brutal o sea la calidad de imagen todo me encanta lo único que me encanta es que pesa un cojón y medio pero bueno la calidad de los vídeos y tal a mí me gusta cómo queda así y como no es una cámara que vaya a usar yo normalmente para videoblogs o sea me da igual si pesa va a estar en un tripo de siempre no pero ese ha sido el cambio vendí el viltrox 16 milímetros f1.8 vendí el viltrox 20 milímetros f2.8 y con lo que saqué me compré de segunda mano este el sigma 20 milímetros f1.4 y es brutal sinceramente qué más sí para terminar me han hackeado o como se diga una tarjeta de crédito una de las mías hace poco no sé si fue en un vídeo sí creo que fue en un vídeo comenté que le habían hackeado una tarjeta a mi mujer a través de los servidores de playstation y ahora pues no sé de qué manera me han hackeado la mía cómo me di cuenta pues porque por la noche me llega un mensaje una notificación de mi aplicación del banco diciéndome que se ha hecho un pago a la google play de 1,99 euros o sea una aplicación o un juego y yo no había sido me voy a la google play miro en el apartado suscripciones no tengo ninguna suscripción aparte de pixart y fix no sé qué una aplicación de localizar teléfonos y la otra es de edición de fotos que pago una suscripción anual y sólo tengo esos dos no tengo ninguna más y en mis compras no tengo nada porque yo no había comprado nada y la última compra que había hecho había sido una esfera de reloj del lama fit y rest 2 y fue el año pasado y digo pues alguien ha comprado algo con mi tarjeta porque me ha llegado la notificación del banco y ya visto lo visto pues imaginaba que lo siguiente que iban a comprar era algo bastante más caro que una aplicación un juego ya que imagino que probarían de comprar algo así rápido a mira pues sí cuadra no venga va pues ahora vamos a fundir la tarjeta así que lo que hice fue entrar en mi aplicación del banco que en este caso es el bbva y apagar momentáneamente la tarjeta para que no se pudiera utilizar así que al día siguiente llamé al bbva porque esto ya era por la tarde noche le comenté el tema y me dijeron eso que en estos casos lo que se suele hacer es bloquear la tarjeta ellos desde allí para siempre y mandarme otra nueva y les pregunté si es que tenían algún problema o algo porque me parece muy extraño que yo que sé en un mes nos haya pasado con la tarjeta de mi mujer y con la mía digo tenéis algún problema de seguridad o algo vosotros porque me parece muy extraño tío no me contestó me dijo lo que el procedimiento que había que hacer y nada conclusión pues que ahora tengo la tarjeta cancelada esta y me tiene que llegar otra un poco una mierda no pero bueno en el tema de los euro con 99 pues el banco aún no tiene formalizado ese trámite así que aunque le haya dicho yo a la play store que ese pago no lo he hecho yo que me lo devolvieran que me da igual los dos euros no pero bueno quería notificarles y están investigando también en la play store a ver cómo con mi tarjeta han han hecho un pago desde otra tienda de aplicaciones obviamente o sea desde desde otra cuenta o sea han utilizado mi cuenta o sea mi tarjeta que está en la play store para comprar algo en la play store justamente pero en otra cuenta que no es la mía así que no sé les he dicho eso les he informado y si me entero de algo más pues ya haré un podcast o un vídeo para informaros pero de momento pues estoy así que he cancelado la tarjeta me llegará otra y y pendiente de lo que me diga la play store para saber pues si se me devuelve el dinero que me da igual eso o me dicen algo más sabes porque los del banco no me han sabido decir nada o sea si vale hemos visto el cobre pero no me han sabido decir ni de qué país ni nada no me han dicho nada es una pasada tío pero bueno nada pues espero que se escuche bien y nada nos escuchamos en el próximo podcast venga un saludo chao un saludo chao